Juega la pelota del Ramadiz Castilla, se recupera ya. Es que no está dejando al Atlético Baleares salir de su campo. De momento no. Fíjate cómo ha salido. La pelota que viene por la banda izquierda, por mediación de César Gelaber. La torbo, en cambio de orientación de Dottor. El amago de César Gelaber, otro amago con la zurda. Si es César, otro amago, si intenta marchar. ¿Qué calidad tiene? Intenta tapar para César Gelaber, que la va a poner a la silla. El punto de frente. Permitir que los jugadores de segunda línea o Hugo Vallejo... Esperemos que el Castilla cabe más arriba. Y el rival también, seguro. Buen balón. ¡Qué buen balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡El recuerdo de Gelaber! ¡Le sale Juan Carlos! Puede rematar Gelaber. Ha tardado mucho hasta la afrontada. El disparo ha tocado. El pase es una barbaridad. ¡Qué barbaridad! Y el primer récord está en el segundo toquecito y ya va perdiendo el ángulo. Y al final no se puede concretar. Pero era... Es tremendo la potencia que tiene ese uno contra uno. Y Santos, la golpea arriba, la baja Gelaber. Ojo que viene mucha gente de rama de Casiak. Sale bien Retus del primer regate. La deja para César Gelaber, que está bajando mucho a recibir el buen caldo. Bueno, el de Blanco es un escándalo. Es una exhibición. Sí, sí. En esa posición. La deja con el exterior para César Gelaber. Buena jugada del Castilla de nuevo. ¡César se la pone para arriba! Estos brazos ahí, Barrera. Por eso la falta. ¡Qué calidad de César Gelaber! Es que se salga también un poco más la marca. Estaba muy solo. Cuidado, aquí viene Gelaber. Gelaber por la parte... Sí, sí. Sí, sí. Porque ha sido muy clara, pero tiene más... Mete muy bien por dentro el apoyo de César Gelaber. Qué buen pase. Porque la primera... Otra de Antonio Blanco. El que controla, tiene espacio para correr. Le va a doblar retuerta. Está esperando a Hugo Vallejo. Ahí le ha... César Gelaber que recibe en la esquinita. Mete el centro. César, buen balón. Existiendo para Gelaber. La toca de primero. ¡Qué buen balón! El rebate. El balón de Gelaber. El balón de Gelaber. El balón de César. Peligro, peligro, peligro. Bien Acosta. Acosta viene de fondo. Un poco de referencia arriba. Que es el que precisamente ha bajado a Hugo Vallejo. Muy bien. El jugador del Castilla se la lleva César Gelaber. César Gelaber que conduce. Se orienta hacia la parte izquierda. La deja para César Gelaber que gira. Se da la vuelta. ¡Buen balón! ¡Piter! Posición. Ahí está teniendo un protagonismo tremendo. Tremendo. Tengo que poner la toca otra vez para César Gelaber. Cuidado ahora. César muy bien para... César.